Y acompañando la lucha, el reclamo de madres, abuelas, hijos, de los organismos de derechos humanos, la pata, digamos, fáctica, científica de todos ellos fue el equipo argentino de antropología forense. El trabajo de este grupo de científicos permitió, por ejemplo, identificar a víctimas del genocidio de la dictadura militar, cívico-militar, en fosas comunes, por ejemplo, a las víctimas de los vuelos de la muerte. Al frente de ellos, durante décadas, estuvo Luis Fondebrider. Este hombre deja, justamente, de liderar el equipo argentino de antropología forense y se va a la Cruz Roja. Nuestro trabajo hace 37 años tiene que ver con devolver la identidad a esas personas que fueron desaparecidas durante la dictadura militar y sus cuerpos enterrados en diferentes circunstancias. Y nosotros, desde la ciencia, con un enfoque multidisciplinario, tratamos de recuperarlas, estudiarlas, retornarlas a sus familiares y aportar pruebas a la justicia. Son 37 años de trabajo que, además, nuestro trabajo forma parte de un colectivo mucho más amplio de la sociedad civil, donde de diferentes sectores se aporta en esta tarea y nosotros lo hacemos desde la ciencia. Desde el momento que hay familiares que aún no saben dónde está su ser querido y quieren saber, nuestro trabajo sigue vigente, ya que hemos recuperado 1.500 cuerpos en 37 años, que son muy pocos en comparación con el número de personas desaparecidas. Entonces, seguimos trabajando, especialmente, en los lugares más difíciles. Grandes unidades militares, como Campo de Mayo, o lugares clandestinos que aún estamos buscando. Así que la idea es, con nuevas tecnologías, con nuevos procedimientos, seguir en esa búsqueda constante. 600 cuerpos esperan ser identificados. Falta información por parte de los victimarios y que se acerquen familiares. Por un lado, falta que los victimarios digan qué hicieron con los cuerpos, es algo básico que no debemos olvidar. Y por otro lado, nosotros tenemos 600 cuerpos en nuestros laboratorios que están esperando ser identificados. Para eso necesitamos que los familiares se acerquen. Identificar significa comparar. Necesitamos los datos de sus seres queridos, muestras de sangre para análisis genéticos, para seguir agrandando nuestro banco de datos, que tiene 11.500 muestras, y poder seguir haciendo comparaciones y devolver esos cuerpos a cada familia.